Volver a tomar el camino es importante para la confianza. Obviamente que masticando bronca por lo que pasó, la Copa era un objetivo muy importante, pero no se pudo dar, así que hay que enfocarse en lo que viene. Hoy queremos hacer un buen partido, tratar de ganarlo, y así se dio. Me gustó la concentración del equipo, así que, nada, a seguir trabajando. ¿Cómo vivieron estos días? ¿Qué les dijo Gallardo? Obviamente que siempre, después de cada derrota, hay un sabor amargo. Pero bueno, la confianza de él y de su cuerpo técnico siempre estuvo, y nosotros intentamos ser lo mejor posible para el equipo también. Así que bueno, todos juntos a tratar de, como hijante, volver a retomar el camino del triunfo. Y tomando confianza de a poco, hoy un paso adelante. ¿Qué recuperaron hoy que no venían teniendo en los últimos partidos? No sé si que no veníamos teniendo. Hoy se notó un equipo concentrado. Sabíamos que si bajás la guardia, a cualquier detalle, puede jugar en contra. Así que intentamos eso. Sobre todo, mentalmente, estar bien. Y bueno, salió un buen partido en ese sentido. En eso necesitaban este triunfo, ¿no? Porque se abrazaron cuando finalizó el partido. Y en la previa, cuando finalizó la hoteda del calor, debimos hablar fuertemente con todos tus compañeros, guiándolos. No, todos juntos. Como dije, era un partido para nosotros importante. Había que ganar para volver a retomar la confianza. Partido importante. Finalmente, queda el objetivo de la Copa Argentina y el torneo local, que hay que mejorar un poco también. Así que bueno, todo suma cuando la cosa va bien. Así que cuando va mal, también hay que aguantar las críticas, ¿no? Mirar hacia adelante y trabajar. Pero hoy nos vamos con un pequeño sabor positivo en contra el partido y para lo que viene. Yo no, pero cuando, retomando con lo que decía el colega, cuando pierde River o está con algunos bajones futbolísticos, la eliminación de la Copa, el golpe por un gol de Cruz, ¿se puede entender que haya una crítica desmedida? ¿Cómo lo toman ustedes? Y me quiero quedar con algunos gestos de ustedes. Enzo Pérez viajando, entrenando hoy, lesionado, desgarrado. La arenga tuya. Digo, ¿son gestos también para lo de afuera? Sí, no, crítica desmedida, no. Siempre cuando la cosa no sale y estás en un club grande, importante, uno lo va a sentir un poco más. Pero bueno, no va mal. Es lo que nos toca al representar un club tan importante como dije. Y después, obviamente, esos pequeños gestos como Enzo, que bajó y sabía que no podía jugar. Todo el equipo alentándose. Una victoria que nos permite retomar lo que veníamos haciendo anteriormente. Así que bueno, todo suma. Hay que ser positivo, sobre todo estar fuerte desde lo mental para lo que viene. Y bueno, hay que tratar de mejorar partido a partido.